Bueno, y estamos aquí en el Centro 93, en todo lo que viene siendo la carrera 15 con calle 93 y por eso se llama el Centro 93, estamos en el Centro 93 y estamos nada más llamados en la exposición de modelos, ¿sí o no? Modelos a escala, modelo estático a escala, ¿eso qué traduce? O sea, que es como armar carritos, avioncitos... Hola, buenas tardes, soy Nelson Gutiérrez. Eso, sí, no, Nelson Gutiérrez, discúlpeme, culpa mía, culpa mía, culpa mía. El hobby se trata de armar modelos a escala, es armar y recrear cualquier cosa que exista, como aviones, trenes, barcos, carros, figuras reales que existen y de ciencia ficción, y recrearlas a una escala tal cual. ¿Y tú haces parte de algún club o algo? Sí, claro, somos la AMC, somos Amigos Modelistas de Colombia. ¿Amigos Modelistas de Colombia se pueden contactar ahí en el grupo de Facebook? Correcto. Amigos Modelistas de Colombia, y entonces, ¿están en exhibición hasta qué día? Estamos hasta el sábado, que va a ser el 28. 28 de abril. Hasta las 8 de la noche, sí, vamos a estar por 8 días. Exhibición, para que vengan a ver aviones y carritos armados por gente de superpila que se dedica. Entonces, vamos a ver exhibición. Ministra, a ver, ¿este lo hiciste tú? No, este no, este es un compañero, esto es un diorama, al que llamamos nosotros. ¿Diorama? De un taller. Un taller mecánico, vea, ahí está todo. Pero le falta el perro de taller. Sí, le falta, y la grasa, sí. Y este es un Corvée, un Porsche. El Buffalo. Exacto. Ese avión se llama el Buffalo, ese es el Spitfire. Allá está. Este, por ejemplo, lo hizo una niña de 11 años. Este es el hobby, abajo está en las tibias. Qué nota, y ese es un helicóptero ruso. Es un Cam-Off. Cam-Off. ¡Veá más, Ingen! Al otro lado está Goku. ¡Wow, Goku! Seguí de anime, por ejemplo. Veanme, uy, un Tornado. Este es el Airbus A300. A300. Mire, este es el Sukhoi Watson Friends. El Guayao, la traducción verdadera de The Hanover es El Guayao. Pero, ¿cómo lo traducen acá? Casinos locos en Las Vegas. ¿Es una casinos? ¿Sí o no? Esa es la traducción que hacen siempre las películas norteamericanas, ¿no? O sea, El Guayao lo traducen o la resaca como, pregúntale a mi mamá cómo me fue en matemáticas. ¡Ay, no puede ser! ¡Tornado, Emilio! ¡No! 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 ¡Wow!